Jorge Félix Pacheco, regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Un amigo, un hermano que nos honra hoy con su presencia, su primera entrevista de esta semana. No, no, esta es la tercera entrevista después de mi juramentación como regidor. Tú sabes que cuando uno llega a un cargo público es el momento de ejecutar parte de las cosas que uno prometió. Y lo que he estado haciendo, un ejercicio interesante de pedagogía de gestión pública, porque al mismo tiempo que estoy siendo regidor voy enseñándole a la gente los límites, lo que hace, el alcance, lo que puedo hacer, comunicando las sesiones, porque es que después del año 2020 con la nueva modalidad de escogencia de los regidores, a partir de allí la gente comenzó a interesarse de esa figura. Antes la gente ni le paraba ni lo nombra. Era por lista. Era por lista, entonces... Jorge, antes de entrar en materia, perdón. Para que la gente, el que quizá no sabe tu historia, conozca. ¿Tú aspiraste a regidor o a ser candidato a regidor en el proceso del 2020? No, yo fui candidato. ¿Tú fuiste candidato? Yo fui candidato y perdí las elecciones por 179 votos. No resultaste electo. No resulté electo. Pero fue un proceso de muchas enseñanzas. Fue un proceso bastante particular porque la suspensión de las elecciones fue algo catastrófico. Lo viviste en carne propia. Lo viví en carne propia. Imagínate tú tener todas tus ilusiones para un día, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, y de buenas a primeras, recursos, y de buenas a primeras te digan que se suspendieron las elecciones y te lo digan a las 11 de la mañana. O sea, una locura. Eso es una pesadilla que yo no deseo que nadie la vuelva a vivir en República Dominicana y en ninguna parte del mundo. Creo que solamente en Haití se habían suspendido elecciones, ya estando todo armado y conformado. Pero nada, al final seguimos trabajando. El trabajo político ciertamente se acumula. Y yo no paré de trabajar. No paré. Ahora tomé un descansito como de mayo a junio porque yo dije, espérate, tengo que hacer un stop. Porque además tú tienes negocio privado. Porque no, no, no. Porque es que yo le di de largo, loco. O sea, full. Entonces ya hice como una pausa. Le dije a varias gente de la mía que tenía que tomarme un tiempito para mí. Salud mental. De chequeo, no, chequeo médico. Ivana, tú sabes que nosotros somos como los autos. Tenemos que revisar mi chequeo médico, prueba de esfuerzo, todo eso. Y nada, ya estamos activos de nuevo en la calle. Y llegas al ayuntamiento con muchas expectativas. ¿Qué has aprendido en este corto tiempo que tienes? ¿Qué esperabas y cuál ha sido quizás una diferencia que has visto desde que empezaste a ejercer ya tu función como regidor? Sí, lo único que he visto, porque uno siempre aprende. De todo se aprende en la vida. Pero ya yo iba con una idea clara de las funciones del regidor. Yo no fui a inventar de que a ver cómo que se aprende a ser regidor. No, yo sabía lo que había. Lo único que he notado, que es el esfuerzo, que yo creo que no solo yo, sino los otros 36 regidores tenemos que poner ese empeño. Los ayuntamientos, no el de la capital, los ayuntamientos son instituciones que le pasa lo mismo que la UAS y la Policía Nacional. Son instituciones que se quedaron ancladas en el pasado. Entonces la burocracia, lo papeleo, todo va a un proceso como una marcha muy lenta. Muy manual. Sí, entonces, ¿cuál es el reto? Yo siempre le digo y bromeo con los compañeros, nuestro reto acá es por lo menos dejar el ayuntamiento en el año 2015. Porque ahora mismo el ayuntamiento es una entidad, no este, todos. Son entidades que están muy atrás. O sea, por ejemplo, un vecino el otro día de Naco me comentó que había una unidad de recogida de residuos que a las 2 de la mañana trayaba zafacón y tocaba bocina. Ok. Don Moisés. Un abrazo a Don Moisés. Y yo voy con la denuncia. Mira, esta es la ficha. No, que tengo que agarrar, que tirar una foto, que la foto adjuntarla, imprimir una foto. No, o sea, son cositas que con una aplicación, unas herramientas. Pero ese es el reto. Es algo bien interesante. Es algo provocador. Porque nosotros vivimos en una era tecnológica. Y poder ayudar a que una institución como los ayuntamientos, bajo el pensamiento que tengo yo, que yo tengo un pensamiento de descentralización del Estado Dominicano. Yo creo que aquí las cosas no pueden depender de San Ministro de Obras Públicas, el de salud pública. Aquí la cosa es mi ayuntamiento, mi regidor, mi territorio. Nosotros tenemos que esperar como país o como ciudades nueve o diez muertos de casos de dengue para que salga el ministro de salud pública que maneja miles de millones de pesos a encabezar un operativo de que le matamos quito. Que sabe la fecha de donde hay dengue, que viene todos los años. Pero que eso no, eso es algo que tiene que salir el alcalde. Eso es el regidor, eso es la Junta de Vecinos. Con el apoyo de San Ministro. Con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo. Es eso. Yo creo fielmente que hay que descentralizar el Estado y ojalá, Charlie, que ahora entra como diputado, abraces esa causa. Porque yo creo que nosotros tendríamos un mejor país si las cosas dependieran más de lo local, de lo territorial y sobre todo el tema del regidor. Desde mi punto de vista, el regidor es la primera cara que tiene el Estado Dominicano ante los ciudadanos. Entonces, esa descentralización ayudaría bastante. Nadie conoce en Madrid y que quién es el ministro de tal. No, no, es el concejal que está ahí. Es el director de planeamiento urbano del gobierno local. El director de salud de Barcelona. Es eso. Y creo que eso podría ayudar bastante al Estado Dominicano en un futuro. Pero para eso hace falta mucha conciencia y educación ciudadana de que la gente entienda y esté muy clara de que su primera llamada debe ser al ayuntamiento para algo de su comunidad. ¿Qué pasa? El ayuntamiento históricamente se ha acomodado porque no cuenta con los recursos para dar cara a todas esas problemáticas. Entonces, si el alcalde de turno es del gobierno central, entonces las cosas van caminando mucho mejor y parecería que es más fácil. ¿Cuál ha sido tu experiencia ya en lo interno de la alcaldía? Vivir, tú vienes ahora a ser regidor en un partido en oposición con muy poca representación en el Consejo de Regidores. ¿Cómo es la vida operativa del Consejo de Regidores de la alcaldía? Para todo el que no sabe, la mayoría no sabemos qué ocurre ahí. Yo me siento muy bien porque yo no he sentido ningún tipo de distinción de partido político. Y he visto el rol de representación en carne viva, en el sentido. Ahora mismo, yo acabo de venir esta tarde de un operativo de alumbrado público. Se lo solicité a la Dirección de Infraestructura del Ayuntamiento. Me lo aprobaron, Vía de Sur, y yo andaba alumbrando calles, las calles de Naco, de Cerrayé, con los vecinos de allá. Y le estoy indicando que eso. Yo he hecho temas de poda de árboles. Me han ayudado con temas de limpieza de filtrante. De verdad que si algo puedo decir, que no noto ningún tipo de variación partidaria. Sobre todo que saben que uno lo que vaya es trabajar. Uno no va a politiquear. Los partidos políticos nos vemos en febrero o en mayo del año 2028. Ahora lo que importa es la ciudad de Santo Domingo y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Así es, Jorge. Y recientemente, cuando se eligieron las comisiones de las cuales iban a ser parte, vi que fuiste designado como el director, el presidente. Sí, el presidente. De la Comisión de Tránsito del Ayuntamiento. La de Tránsito soy miembro, como parte de los trabajos que yo he hecho de la guía de la mejor movilidad. He aportado muchísimo ahí porque es un tema que me apasiona, es un tema que he estudiado. Y tienes muchos años. Y tengo muchos años. Como miembro, ¿qué se está haciendo desde el ayuntamiento? Mira, estamos desde ahora trabajando para algunos cambios viales en zonas aledañas a escuelas y colegios que pegan bastante fuerte. Ahora mismo nosotros andamos relajados porque todos los muchachos están de vacaciones. Así es. Pero ya el mes que es próximo entran y nuevamente vuelve el caos, sobre todo, que todo el mundo entra al mismo tiempo y sale al mismo tiempo. Entonces se están haciendo algunos cambios viales. El cambio vial de esta plaza comercial donde queda... ¿De Roble? ¿De Roble? La plaza Roble, ya esto fue aprobado, donde dentro de esta plaza se armaban unos tapones de 25 minutos dentro del parqueo. Una locura. Felicitar a Jorge por la eficiencia porque yo fui testigo de un municipio que se le acercó con la queja y él rápidamente tomó acción y ya es una realidad. Ya es una realidad. Esto va a ser nuevamente de doble vía, esta calle que impacta al sector de Piantini el próximo mes ya. O sea, esto es rápido, friendo y comiendo. Hay una calle de Naco que los vecinos se me acercaron, que entendían que debía ser de doble vía. Fuimos como comisión, solicitamos al Intran que haga el estudio, porque el Intran hace un estudio, la gente de la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento hace otro estudio, lo aprobaron y va a ser doble vía. Y los vecinos van a estar con una Gustavo Meas Ricard más desahogada. O sea, al final es eso, eso es lo que tú te llevas del cargo público. Es tú representar con calidad y que la gente sienta que ese voto o esa representación, porque nosotros estamos para servir a quienes nos eligieron y a los que no nos eligieron también, sientan que valió la pena tener a alguien en esa posición pública. Entonces, ¿y de qué comisión fuiste? Yo soy presidente de la Comisión de Energía y Comunicación. Ese es el tema que tiene que ver con los postes de luces y el embellecimiento de quitar los cableados. Nosotros estamos haciendo un llamado a las diferentes telefónicas para que nos ayuden a embellecer. Yo he visto un trabajo que se viene haciendo desde el Ayuntamiento. Y viene haciendo la Dirección de Asuntos Comunitarios a través de un programa especial que está dirigiendo nuestro hermano Máximo Romero. Está trabajando, avanzando en eso, porque hay muchos cables que están ahí que ni siquiera se utilizan para nada. Entonces, poco a poco, soterrar es muy caro. Y habría que hacerlo por etapas, eso es un presupuesto enorme. Pero sí hay 20 cables que no se están utilizando y viejos, lo que están ahí. Y no solo ustedes están eliminando lo que no se utilizan, están como recogiendo lo que se utiliza. Sí, reciclando. Esa comisión trabaja eso. También el tema con las EDES, el tema de que no se armen el nido de pajaritos, que eso genera arcoeléctrico, que genera pérdidas eléctricas, que es el problema eléctrico. Y soy presidente de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales. Ya he tenido conversaciones con varias empresas de manera formal e informal. Y nada, en los próximos días la gente se va a enterar en qué anda esa comisión, que va a lo que quiere es acercar al ayuntamiento y al Consejo de Regidores a entidades que impactan público y privada de manera directa en la vida diaria de los dominicanos. Pero qué bueno que se está trabajando, Jorge. Y otra cosa que quería preguntar y que le explique a la gente es cómo se dan estas dinámicas, porque hemos visto últimamente visitas al territorio de censos, como se le llama popularmente, de la alcaldesa con todos sus regidores o con todos los regidores, a las diferentes demarcaciones, a escuchar también y me imagino que llevar alguna que otra solución. Este fin de semana creo que estuvieron en el kilómetro ocho y medio de la independencia. Si nos puedes contar un poquito de cómo se dan estas dinámicas, si es que la comunidad lo solicita o si es que ya están planificados, si hay un cronograma. ¿Y qué se hace cuando llegan? Eso es una dinámica bien interesante donde van los funcionarios de la alcaldía y nosotros somos invitados por la administración en nuestro rol de representantes, de representación. Y nada, los comunitarios sin filtro tocan los diferentes temas, lo que le aquejan, lo que le molesta y se van buscando las diferentes posibles soluciones. Luego, cuatro días después, se genera un gran operativo médico, operativo odontológico. Que se dio este sábado, creo. Sí, y se lleva a la alcaldía, a las comunidades. Es un proceso muy interesante. Yo, desde mi punto de vista, yo le diera mayor formalidad con el tema del Consejo de Regidores, que no sea solamente la administración, pero salen ideas bastante ricas. Por ejemplo, nosotros como regidores nos llevamos algunas ideas del presupuesto participativo, porque al final la alcaldía no es nada sin el Consejo de Regidores. Nosotros somos los que aprobamos las diferentes partidas presupuestarias. Son el Congreso de la Ciudad. Y tú vivir de primera mano y entender esa realidad y ver el tema de la otra cara para que la alcaldía ejecute lo que se programa en el Consejo de Regidores es bastante interesante. Pero es una modalidad muy buena. De verdad que yo felicito a llevar las alcaldías a los diferentes territorios. Ojalá que podamos, nosotros como regidores en algún momento, aparte, independientemente de la administración general, nosotros llevar un Consejo de Regidores en un sector específico y hacer una sesión y que la gente vea lo que es un cabildo abierto por primera vez en la ciudad de Santo Domingo. Jorge, puedo afirmar con muchísima seguridad que de los candidatos a regidores, quizás quien supo expresar mejor sus ideas o sus planteamientos, sus proyectos, fuiste tú y plasmarlo de manera gráfica. Definitivamente fue de las mejores campañas que he visto en el Distrito Nacional. ¿Qué diferencia hay entre lo que soñaste o lo que sueñas para la capital y lo que encuentras? Algunas cosas, por ejemplo, que yo la tenía en agenda, vi que se estaban ya trabajando. Ya uno cuando entra ve mayor cantidad de informaciones. Pero yo estoy trabajando en mis propuestas, todas mis propuestas. Tú sabes que nosotros como regidores aprobamos ordenanzas y resoluciones. Las resoluciones tienen que ver con el funcionamiento interno de la alcaldía, el ayuntamiento en sentido general, lo que tiene que ver con las ordenanzas ya impacta en la vida de todas y todos. Yo estoy, todas las propuestas mías, que fueron 11 propuestas, le estoy dando formato de ordenanza o de formato de resolución para próximamente irla presentando poco a poco para así ganar el consenso de todos mis compañeros. Por ahí, por ejemplo, el tema de la comida de calle, que yo estaba trabajando sorprendentemente un mes antes de la campaña, increíblemente la esposa mía fue invitada con una compañía que se llama United Gas para temas de trabajar comida de calle en los parques. Ese trabajo que viene haciendo la alcaldía, yo lo complemento con el tema de que Santo Domingo sabe bueno el rescate de la comida de calle, de que los fruteros tienen que ser marca ciudadal o coquero. Ya yo tengo un carro diseñado de aguacatero y voy a cambiar varios carros puntuales para enseñarles de cómo esto, cómo lo que puede hacer. O sea, con las propuestas mías voy a dar varios ejemplos puntuales. Una de estas que yo siempre le he dado, que los parqueos amistosos, mucha gente cada vez más se acerca en pandemia, porque en el restaurante mío, por ejemplo, acá en temporada, los lunes yo le presto mi parqueo a los dos negocios al lado. Entonces, no abrimos y lo prestamos. O en las mañanas cerramos y lo prestamos. Si no hay eso, ¿y qué cadena? No hay cadena ni sobra ni nada de esa vaina. Entonces, la idea es que muchas compañías se integren a esa buena iniciativa y que al final nosotros sea un modelo de contribución, modelo de economía colaborativa urbana, donde ganan la ciudad, ganan la gente que se puede parquear, pero que esas compañías se les dé, qué sé yo, algún tipo de vigilancia de la policía municipal, se les coloque una cámara del Centro de Inteligencia Territorial que yo promuevo, que tenga la ciudad, en fin, que sea algo ganar, ganar. Pero ya, eso es. Hay que, yo creo que la mejor campaña es que las propuestas sean totalmente realizables. Le siempre dije que en la campaña, que toda propuesta política tiene que tener tres sustentos. Sustento técnico, si son factibles de hacer, sustento legal, si están apegadas a las leyes, y sustento fiscal. Todo lo que yo promoví y todo lo que hablaba estaba sustentado de dónde iba a sacar los recursos. Otra de las propuestas es de que el ayuntamiento maneja un 4% de presupuesto para educación, salud y género. Y yo hablaba de que eso hay que cambiarlo y transformarlo. Y de esa escuela de liderazgo local que tiene hoy el ayuntamiento, que dan talleres de arbolado, de otras cosas que no, que son importantes, pero no impactan al ciudadano. De ese ayuntamiento del 1990. Exactamente, que se transforme en una escuela municipal para padres, talleres de educación financiera, poner psicólogos, mentores de vida, disposición del ayuntamiento, talleres de obtención de primera vivienda, cómo emprender un negocio, cómo bancarizarme. Y yo estoy seguro que en esta capital, y ustedes lo pueden escribir, nosotros encontraríamos muchísimos voluntarios que de manera gratuita, sumando las iglesias, la junta de vecinos, los colegios y las escuelas se sumarían a esos diferentes talleres y lo harían con todo el amor y con toda la vocación del mundo. Ustedes mismos, ustedes mismos que impactan, que conviven muchas veces con muchos vecinos de esta demarcación. Ustedes mismos también pueden participar contando su experiencia, porque hay mucha gente que lo que le hace falta es orientación y motivación. Jorge Juan Félix Pacheco, regidor del Distrito Nacional. Señor Marioti, lo vamos a dejar ir sin que nos hable un poco de qué es lo que se está viviendo en el PLD. ¿Cómo así? Le dieron a uno, ahora sacan un titular, que el que pierde gana, el que gana pierde, que Martínez Brito explotó con ese titular. Sí. Entonces, ¿qué está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana? Ahora está adentrándose a un nuevo congreso, ¿aspirarás al comité político? ¿Cuáles son los planes de Jorge Félix Pacheco? ¿Y cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en lo interno del PLD? ¿Eres del grupo Carlos Amarante, del grupo Danielista? No, yo no soy de ningún grupo. Yo siempre he dicho que los ismos le hicieron mucho daño al PLD. Y no los ismos, solamente el PLD. Los ismos rojos, los ismos blancos, los ismos azules, los ismos morados, todos le han hecho daño a la partidocracia. Creo que un partido como el PLD de 50 años de historia tiene que abrazar más la institucionalidad, tiene que superar los hombres, los grupos. Los partidos políticos no son hombres ni grupos, son causas y son cosas más grandes que la apetencia de un individuo, de un grupo. Yo creo que hay que hacer una renovación PLDista, no una renovación danilista. Renovación PLDista me refiero, no tema de juventud necesariamente. El PLD es uno de los partidos que posee uno de los recursos humanos más importantes que partido alguno pueda tener, porque son personas que fueron al Estado a servir, son personas serias, que tienen una vasta experiencia. Y muchas veces nuestro partido, y eso es una autocrítica, lo deja de lado. Aquí la gente no conoce la gran riqueza que tiene el PLD a profundidad. El PLD tiene un Guarucuya Feli, el PLD tiene un Frank Olivar, un Charlie Mariote. El PLD tiene demasiada gente. Mucha gente, en todo el país. Y creo, como decía en el 2017, cuando estaba muy fuerte la tensión entre el leonelismo y el danilismo, que es tiempo de sustituir a los incondicionales de siempre por eficientes e íntegros. La gente no está quillada con el PLD. La gente está molesta con algunos PLDistas. Y la gente con lo que le coge, cada segundo que en estos momentos nosotros estamos hablando, y aunque usted me pueda decir fanático, me pueda acabar, la obra del gobierno del PLD se va poniendo más grande. ¿Por qué? Porque la gente va entendiendo que hay cosas que la tenía antes que ahora no la tienen. Entonces, tiempo al tiempo. Pero ahora bien, si usted como pelotero, un ejemplo, usted está en un mal momento, usted sabe que usted tiene que sentarse en su banca. Messi, que es el mejor del mundo, cuando le dieron el fundazo en la final de Colombia, entendió y se tuvo que guardar en el nogado para entender que había que pasar la antorcha. Entonces, yo creo que es necesaria una renovación PLDista, una renovación que no excluya, una renovación que sea de beneficio del PLD. Ojalá que puedan ir todos los miembros del comité político a voto, que no sea un tema de ratificación. Eso no lo vi bien. Yo mismo tardé muchísimo en firmar hasta el último día el tema de mi ratificación en el CC, porque no lo veo bien. Yo he ganado todo en mi vida a voto. Yo fui candidato en el 19 a voto. Perdí las elecciones a voto. Gané mi primaria, gané mi comité central a voto. Gané ahora mi candidatura a voto. Gané mi elección a voto. Yo creo que la democracia en los partidos políticos son las que le añaden valor, representar a la sociedad. Y creo que por ahí el PLD tiene que velar por eso. Sobre mis aspiraciones al comité político, aspiraré si veo que hay una verdadera renovación PLDista. Pero si veo que hay una renovación danilista, no me pondré en relajo de nada ni de nadie. Eso lo digo muy a la franca. Y agregando a eso que dice Jorge, y te entiendo plenamente, y comparto muchas de las cosas que dice, el PLD, nuestro partido, tiene que entender que a pesar del mal resultado electoral que tuvimos, sacamos un 10%, la sociedad a partir de las elecciones solamente ha estado hablando de qué va a hacer el PLD para relanzar su marca, para relanzarse como partido. El pueblo, los dominicanos, que tienen sentimiento de afecto por el PLD, que tienen problemas con algunos PLDistas, como tú bien dices, están esperando que nosotros tomemos las decisiones correctas para reencauzar la organización. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos darnos el lujo de decepcionar a toda esa gente que está esperando que nosotros hagamos lo que hay que hacer para hacerlo bien. Es que una oposición fuerte le conviene hasta el PRM porque lo hace hacer mejores personas, lo hace hacer mejor gobierno. Y cuando yo digo de renovación danilista, me explico con algo. No es el presidente Medina. El presidente Medina ni sabe quién yo soy. Te lo digo porque aquí hay mucha gente que entiende que son el centro del universo y entienden que todo gira en torno a ti. No, ni sabe. Cuando hablo de renovación danilista, son personas que se atribuyen decisiones en nombre del presidente del partido. Y no debe ser así. Yo lo he sufrido en tres procesos. No, tú no eres de la lista de danilo. Hay que vetarlo. No, ese no es de la lista de danilo. Y el presidente Medina, ¿qué lista va a hacer? O el presidente Fernández. Vuelvo y repito, los ISMOS le hacen mucho daño a los partidos políticos. Y el PLD tiene, los ISMOS lo llevaron al 10% que tiene hoy. Ojalá que florezcan las propuestas y que ganen los mejores perfiles porque la sociedad espera por el PLD. Espera por la fuerza del pueblo. Espera por el PRM. Espera hasta por los 35 partidos políticos. Porque nosotros teníamos que ver lo que pasó ayer en Venezuela. Nosotros teníamos que darnos en el pecho de manera positiva porque somos una de las mejores democracias sólidas. Tú sabes lo bonito que fue ese debate que hicieron los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, los debates que participaron los diputados, los paneles, los paneles que hicieron los regidores, los alcaldes. Tú sabes lo bonito que los candidatos presidenciales en menos de una hora reconocieron el triunfo aquí sin ningún tipo de pataleo. Señores, nosotros somos privilegiados. Y eso, ¿tú sabes cómo se pierde eso? Cuando se desprestigian los partidos políticos. Así es. Nosotros tenemos que blindar nuestro sistema de partido político y entender que el PRM está por encima de David, de Carolina, de Luis, de Yayos, de Fulano, de Mengano, que el PLD está por encima del presidente Medina, del presidente, que Francisco Javier, que Juan Ariel, que cualquiera de los que vaya a aspirar, que Abel Martínez, que la fuerza del pueblo está por encima del presidente Fernández, que Omar, que Frank y Rodríguez, ¿verdad? Bueno, ¿qué te digo? Tú con tu amor negro, Cristian, siempre. Jorge Juan Félix Pacheco, brillante como siempre. Jorge, de verdad que un placer tenerte aquí con nosotros para... Invíteme más. De verdad, me siento muy bien. Debe ser panelista aunque sea una vez al mes, Jorge, para que venga a informarle a la gente lo que está pasando por el alcaldía. Hay una propuesta caminando para usted por ahí. Oh, Dios mío. Y no es un decreto. Y no es un decreto. No es un decreto. ¿Cómo le llaman ahora? WhatsApp decreto. Sí, sí. O tuicreto. Tuicreto. Bueno, señores, para no dejar la anarquía de los morados que tenemos aquí en cabina, bueno, tenemos la representación del PLD, la circuncrición número uno, las caras del PLD. Espero que la sepan llevar. Amén. La vamos a ver llevar. Y la lleven en equipo. No, en equipo. Y de verdad que Charlie va a ser un gran representante de mi circuncrición y en buenas manos está la diputación que yo sé que con mucho orgullo va a representar al PLD en esa Cámara de Diputados. Así que, para adelante, Charlie, y te auguro todo el éxito del mundo. Y mete mano, que tú eres muy duro. Gracias, Jorge. Igual. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Jorge? Ponerse, decirte cualquier cosa. Escríbanme en arroba Jorge Félix Pacheco en todas mis redes sociales. Pueden escribirme a mi WhatsApp 809-991-6696. Por favor, después de las 9 de la noche no me escriban que me jalan la oreja, mi chava. Un abrazo. Tu esposa, la chef, Cathy Lemoine, que es, junto contigo, los dueños de temporada por un excelente restaurante. Que ahora es vietnamita. Vietnamita. Vayan, vayan, vivan esa experiencia. Un riconcito de Vietnam en Santo Domingo. Una experiencia culinaria que habla muy bien de lo que es la economía naranja en la ciudad de Santo Domingo. Santo Domingo es el polo gastronómico del Caribe y de Centroamérica. Y eso es parte de la evolución que hemos tenido como ciudad en los últimos años. Lo que siempre he dicho, las últimas administraciones le hemos cambiado el rostro físico a la ciudad. Ahora falta transformar el rostro humano con más cultura ciudadana, más educación ciudadana y nada, que la gente sepa que hay autoridad y orden en la ciudad. Jorge, antes de irte, vamos a aprovecharte, ya que tú también eres experto en este tema de la gastronomía. ¿Por qué tú entiendes que República Dominicana, teniendo una de las mejores culturas gastronómicas, tanto de cocina de calle como de restaurante, todavía como que no explota como destino? No tenemos todavía restaurante con Estrella Michelin, no tenemos tampoco en la guía muchas cosas. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué nos falta? El tema de la Estrella Michelin o el tema de los 50 B's es un lobby que debe de hacer desde el gobierno y las autoridades locales. a evaluar acá. Eso no se consigue así, o sea, una evaluación, una evaluación, por ejemplo, de los 50 B's, eso tú tienes que entender que alguien o alguna del... Hizo una diligencia. Tiene que invertir por lo menos su dos palos verdes, su dos o un palo verde. Entonces, para que inicien la exploración para que conozca pagarle tique aéreo y todo eso. Pero hay no pérdida, no creo que haya pérdida. No, claro, porque gana. Y hay algo puntual que nosotros tenemos que reconocer. Yo me alegro mucho que República Dominicana tenga 10 millones, 500 mil turistas, chulísimo, pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuánto recibe la ciudad de Santo Domingo de eso? 600 mil. Claro. Tenemos que... Y vienen a veces por un día. Nosotros tenemos que hacer que Santo Domingo sea para la República Dominicana lo que es Buenos Aires para Argentina, lo que es la Ciudad de México para México, lo que es Lima para Perú. Creo que llegó el momento de Santo Domingo y nosotros tenemos restaurantes por pipá, bares por pipá de buena calidad ofreciendo algo bueno. Infraestructura, cocina, nada que envidia de ningún país del mundo. Hoteles ahora, tenemos ahora una gran cantidad de hoteles. Creo que llegó el momento de Santo Domingo. Ojalá, si nos están escuchando algunas de las autoridades de turismo, algo que hicieron otros países del mundo, Cristian, fue, por ejemplo, México. Tú vales tan, por ejemplo, de la Feria Fitur de México. Y dentro del mismo stand tuve un representante de Oaxaca promoviendo Oaxaca. Tuve un representante de la Ciudad de México promoviendo Ciudad de México. Tuve uno del Estado de Guerrero promoviendo Acapulco. Tuve otro promoviendo Monterrey. Nosotros, como Ciudad de Santo Domingo, nosotros tenemos que no promover simplemente el país, sino promover los diferentes destinos. Y ojalá, que no sé cómo se maneja eso, Santo Domingo se ha elegido el próximo destino en estas ferias turísticas. Porque Santo Domingo tiene todo, señores, para ser el centro del Caribe. Tenemos la mejor infraestructura, la historia, la ciudad primada de América. La mayor riqueza. O sea, es tanta la cosa. Es crear la narrativa, las facilidades, crear los destinos, los tours. Tenemos metros. Loco, en ciudades, en países desarrollados, en ciudades más desarrolladas que estas, están discutiendo si hacen metros. Claro, Bogotá, por ejemplo, no ha habido forma de que Bogotá se encuentre con un metro. Y nosotros tenemos metros, tenemos, o sea, teleférico, todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que promover nuestra ciudad y plantearnos una meta de que en esta ciudad de Santo Domingo, por lo menos en los próximos años, vengan un millón, quinientos mil o dos millones de turistas. Hay que soñar en grandes y algo que yo decía sobre mi zona, los turistas están visitando la 42 de Capotillo es la conclusión número 3. Pero, ¿cuánto está destinando el turista y dejando ahí en esa comunidad? No está dejando ni 30 dólares por turista. Pero por qué no, porque no lleven dinero, sino porque no se han establecido los mecanismos para que ellos gasten el dinero ahí. Ahí no hay pulsera, ahí no hay manualidades, manualidades, ahí no hay comidas organizadas, entonces yo siempre dije en mi campaña hay que realizar la gran ruta turística del Distrito Nacional que como tú me lleves a temporada, que es un restaurante de primera línea también me lleves a comer el chimi más viejo de la circuncrición número 3 y suena medio irónico nosotros tenemos el rally del borracho pero no tenemos el rally del descubrimiento de América es una locura crear ese tipo pero eso se crea con narrativa no es verdad que cada vez que tú vas a Bogotá y te llevan al Museo del Oro no es verdad que todo lo que te están contando sucedió ellos crearon una historia alrededor del evento y eso se lo han vendido la gente el storytelling es parte esencial aquí llegó Colón, aquí comía, aquí dormía aquí tenía una novia, crearon una ruta esta era la primera casa todo ese tipo de situaciones es ponerle corazón a la capital y yo estoy seguro que la gente va a valorar positivamente el resurgir de Santo Domingo como una potencia turística como una ciudad con mucho potencial turístico y nada, recibir a la gente con los brazos abiertos y nos toca a nosotros las autoridades municipales estar preparados y llevar a la ciudad a esas condiciones para recibir a todos esos invitados que vengan pronto para acá bueno, así es estuvimos conversando con Jorge Félix Pacheco regidor por el Distrito Nacional porque ya no es de la circuncrición número uno no es de la capital de la capital esperamos que ese amor que le tienes a Santo Domingo te permitan desarrollarlo y yo sé que la alcaldía esta mano de una mujer que le ha puesto corazón a la ciudad y que con talentos como tú ahí que ahora entró muchísimo talento mucho talento al Consejo de Regidores yo creo que ella está bien acompañada mandar un saludo a la alcaldesa del Distrito Nacional mi amiga Carolina Mejía y a todo ese Consejo de Regidores que la mayoría son grandes amigos y que sé que están trabajando con muchísimo corazón gracias porque Santo Domingo tiene con qué con qué gracias ¡Gracias!